Bueno, vamos a analizar el efecto de Álvaro Rodríguez en la primera plantilla del Real Madrid. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. Hoy estoy aquí para analizar un poco la situación que le queda en la actualidad a Álvaro Rodríguez y el rol que pueda tener en la primera plantilla del Real Madrid en la presente temporada. El pasado fin de semana marcó un golazo tras disputar muy poquitos minutos ante el club atlético de Madrid. Parecía que iba a consumarse la derrota en el estadio Santiago Bernabéu ante el eterno rival de la ciudad, pero Álvaro Rodríguez ha parecido como lo que es, como un toro, que es su apodo, el toro Álvaro Rodríguez, para embestir un balonazo y culminar las tablas que a la posta iban a ser definitivas. Parecía que insuficientes para el devenir de la Liga. El resultado es cierto que sigue siendo malo, pero tras la derrota del Barcelona en Almería, la Liga está muy, muy difícil, pero ya no se ve imposible como se vaticinaba en caso de haber logrado el triunfo el FC Barcelona. Y evidentemente el principal responsable de esta situación no es otro que Álvaro Rodríguez, que con esa gran actuación pues está llamando a las puertas de Carlo Ancelotti en el primer equipo. Carlo Ancelotti confesó, confirmó que la temporada que viene va a ser parte de la primera plantilla, pero yo creo que ya no nos hemos de ir tan lejos. Creo que en la presente temporada Carlo Ancelotti ya se está dando cuenta de que es un jugador muy útil y de quien va a tener que tirar en muchas ocasiones. Es evidente que Mariano y Azar son dos futbolistas intrascendentes para Ancelotti, son estériles, no cuentan absolutamente para nada y lógicamente Álvaro Rodríguez tiene que estar por delante en la rotación. Este futbolista viene aprovechando francamente bien los minutos, al igual que Sergio Arribas, minutos testimoniales en las semifinales del Mundialito de Clubes y Gol. Álvaro Rodríguez ante Osasuna, si no me equivoco fueron ocho minutos, dio dos asistencias de gol, una anulada por el VAR y la otra sí que fue efectiva tras confirmarse el gol de Marco Asensio y luego ante el Atlético de Madrid marca ese golazo que sirve para que el Real Madrid siga, aunque de forma muy compleja, pero en la pelea por la liga. Con lo cual entiendo que ahora mismo Álvaro Rodríguez ya es, por méritos propios, el delantero suplente de Messi en la vigente temporada del Real Madrid. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo y considero que Álvaro Rodríguez va a contar con minutos en partidos decisivos de esta temporada. Lo que quiero es que abajo me digas qué es lo que opinas tú, qué te parece la irrupción de Álvaro Rodríguez, cómo crees que debe Carlo Ancelotti lidiar con su evolución, teniendo en cuenta también la situación del Real Madrid-Castilla. Déjamela abajo en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal si no lo estás. Y ya sabes, mañana no va a haber vídeo, pero el miércoles vamos a hacer un vídeo analizando cómo llega Real Madrid, cómo llega Fútbol Club Barcelona para ese clásico que se viene en Copa del Real. Así que te espero aquí en Jaime Reque. Te espero en tu canal madridista.